y estamos aquí con un motivo muy especial que es presentar la graphic flow de la mano de uno de los atletas del equipo de t-rex adidas españa que es uno de los tres graneros excepcionales de la última ola y el último fichaje importante por adidas e internacional pablo villa muy buenas carlos qué tal estás cómo está siendo esta temporada para ti en general como atleta como deportista bueno dentro de la situación que es tan difícil que estamos viviendo este año con el cob y no me puedo quejar todo mi entorno está sano está bien y por suerte ya puedo entrenar puedo salir a correr voy a salir a hacer mis sesiones a la naturaleza y bien sí que es complicado porque no hay competiciones toda la idea todo el calendario que teníamos en la cabeza pues se ha visto truncado he podido hacer una pequeñísima parte a primeros de año pero bueno todos los planes de ir auto y demás se han truncado y no queda otra que reciclarse de buscar nuevas metas nuestros objetivos y si así es la verdad que de t-rex adidas nos propusieron que si teníamos algo que nos motivase algo en mente que fuéramos a por ello yo tenía una idea que era unir mi ciudad león la catedral con la montaña dos mil metros que se debe de la ciudad y bueno se lo propuso a luis luis me dijo que sí y bueno pues fue toda una experiencia que un campeón del mundo varias veces como luis quisiera venir a mi casa hacer mi proyecto pues la verdad que estuvo bien una forma de arrancar de motivarse después del confinamiento y muy buena experiencia como es para ti estar en adidas en una empresa como adidas arropado con y rodeado de esos grandes atletas como luis alberto hernández que es para nosotros es uno de los pilares fundamentales dentro del mundo de free running ya isha seila daniel osan también manchaca de kilómetro vertical yo creo que ahora mismo adidas terres es el equipo referencia en el mundo del drive running ya no solo a nivel de españa sino a nivel mundial hacen una apuesta por el mundo outdoor y sobre todo por el drive running bestial que he podido vivir desde dentro en lo poquito que llevo en el equipo como se trabaja como se desarrolla el producto y es increíble y esta temporada es la primera vez que puedo decir que soy profesional gracias adidas puedo decir que mi trabajo es entrenar descansar y competir para obtener los mejores resultados cuando me presentaron el proyecto me insistieron mucho en que lo que yo tenía que hacer mi trabajo era entrenar cuidar mi rendida al máximo sin ninguna presión y era así la única manera que podía dar el cien por cien en las competiciones y alcanzar el mayor nivel entonces cae que al te planteen eso que es tu sueño desde que empezaba desde pequeñito no porque desde pequeñito mi motivación ha sido el deporte mis estudios han ido encaminados por el deporte y mi sueño era pues poder vivir del deporte que llegue ahora cuando lo mejor de tu carrera una oportunidad así entrar en el que para mí creo que es el equipo referencia ahora mismo pues es un sueño hecho realidad y además estoy en un equipo con grandes personas como te has mencionado Luis Alberto, Yaita, Dani, Seila y luego otros campañas internacionales gente como Tonevas, Dimitri con el que he compartido muchísimas carreras que bien que buena energía y buen rollo al final de ver que has cumplido un poco un sueño también hay que decir que hay un trabajo y un esfuerzo detrás sobre todo todo el esfuerzo de correr cada día pues por mucho que las cosas te gusten pues muchas veces es difícil entrenar todos los días profesionalmente hay que ir en eso que hay que darle que nos puedes decir de bueno pues nuevo la nueva zapatilla cañón que tenemos que lo mismo sirve para un poco de trail como para asfalto una zapatilla muy versátil no cuéntanos un poco qué es lo que te parece y cuál es tu opinión vamos pues mira vengo de pasar unos unos días una semana de vacaciones bueno vacaciones he estado entregando en portugal siete días y cuando hice la maleta no te puedes llevar toda la colección que harías que una colección muy grande de zapatillas tiene muchas opciones para entrenar no y tuve que pensar en llevarme dos zapatillas de trail porque no me había más y una de ellas es la grave flow la otra fue la grave es pide de no pero la grave flow es una apuesta segura porque cuando vas a un sitio que no sabes qué terreno te vas a encontrar que necesitas una zapatilla que te aguante kilómetros cada vez te permite rápido que si tienes en la zona donde está una aproximación por asfalto a la naturaleza puedas ir cómodo que tenga el suficiente agarre taqueado para que en las zonas técnicas no vayas comprometido pues pues es esta zapatilla no pues hace casi dos tipos de entreno sin cambiar la zapatilla es una zapatilla en lo que transmite el concepto digamos que es una zapatilla muy polivalente que puedes ir rápido y llena zonas fáciles y puedes ir seguro y cómodo en las zonas más de peso medio dirías para cualquier tipo de peso yo creo que para gente que quiere ir rápido hasta 80 kilos de zapatilla un corredor de 80 kilos podría ir a los 30 40 kilómetros cosas así y un corredor ligero le puede meter lo que quiera incluso yo es una opción que en una ultra que fuera fácil que técnicamente no fuera difícil es una zapatilla muy válida tiene el sistema bus de amortiguación que bueno es una puesta segura cuando pasan los kilómetros es súper cómodo además viene por encima de la media suela del bus tiene reforzadita con un poquito de eva que además le da la mayor estabilidad y luego la suela la suela para mí es uno de los puntos fuertes de adidas es una suela que tanto en terreno en terreno seco por supuesto que funciona muy bien en terreno en terreno mojado es una pasada cuando caminas con ella por encima de roca húmeda roca mojada es brutal y luego tiene un taqueado que es muy equilibrado no es excesivamente no es muy grande pero tampoco es muy pequeñito no que jugando con ese equilibrio para que te den el agarre justo en zonas es un poquito más embarradas y no te penalice no se desgaste demasiado pues si tienes que entrar en asfalto o pistas y luego el áper el áper es comodísimo que tiene todo la lengüeta viene integrada dentro de la zapatilla que le da una comodidad y un ajuste tipo guante y es muy flexible no muy transpirable luego viene un poquito reforzada la puntera pues lo típico cuando llevas una patada a una roca o entras cosas más técnicas para que aguante a muchos días bueno es indudable que eres un experto en producto y no vamos a negar nada de lo que dices obviamente de nadie mejor que tú para saberlo después de la equilibrados que haces al cabo del año bueno todos sabemos que eres campeón de españa de trail el año 2018 has ganado los últimos años 17 primeros puestos en las últimas carreras que lo hemos visto en adidas y también has corrido aquí en madrid que también has hecho podión aquí en alguna de las carreras de madrid que le recomendarías a alguien de madrid para correr en un terreno como la pediza que está justo aquí en frente de la misma tienda de borrones salimos de aquí corriendo nos vamos a la pediza entre las piedras como que recomendarías a mí me parece que es un terreno a veces un poco arriesgado quizás muy entre piedras tienes que conocerlo bien no sé si estuve corriendo el maratón alpino madrileño que creo que es una de las carreras imprescindibles para todo trail runner de españa porque es un icono yo creo que el podio quien ha ganado el maratón alpino madrileño son grandísimos corredores hice segunda en esa edición y es lo poquito que conozco de la sierra madrileño el recuerdo que tengo que es un terreno muy variado me acuerdo que al principio tenías zona de pistear muy rápida y luego a medida que te adentrabas ya más en Peñalara tenías zonas más técnicas con rocas piedras incluso recuerdo algo de de canchal no y bueno luego en cuanto a recomendación no sé si te refieres a una zapatilla a bueno sobre todo a correr en la pederiza y que qué opinas que hay que recomendarle opción le darías a un atleta más tipo amateur que vaya a correr tanto entre piedras bloques y demás técnicamente deportivamente hablando yo siempre lo que recomiendo a la sobre todo la gente que empieza con el mundo del trail running es que planifique que haga una buena planificación de la ruta para luego gestionar esas horas que va a estar en el monte creo que algo imprescindible es lo primero conocer el terreno la actividad o el entrenamiento chequear si tiene posibilidad de habituallarse si hay fuentes es muy importante yo creo que aquí sobre todo en verano yo recuerdo los dos maratones alfinas que corrí aquí y hace muchísimo calor entonces creo que el tema del agua es muy importante una una buena hidratación llevar una habituallamiento comida adecuado y siempre que vamos a montañas aunque parezca que hablas de madrid o de buen tiempo verano yo siempre recomiendo de llevar una chaqueta con capucha en la mochila independientemente de cada 40 grados y siempre una una manta térmica no creo que son dos cosas junto con el agua de esas dos tres cosas son imprescindibles para un corredor de montaña y luego el móvil avisar de dónde vas a desarrollar la actividad en caso de que pase algo y siempre eso conocer muy bien el entorno el terreno y hacer una buena previsión y vamos a ver en algún entrenamiento de la comunidad runners y ojalá si yo creo que antes de que haga el año ahora que habrá que hacer algo y la verdad que tengo ganas más tengo ganas ya de que vuelva un poco toda la normalidad que se pueden hacer carreras y vivir otra vez de sus nervios o esa tensión antes de una competición o de un evento que al final es lo que nos motiva a los corredores muy bien sabes que tenemos aquí a chema martínez también en madrid con gran amigualmente buen amigo no si gran motivador también si la verdad que lo que más me llama la atención de chema es que pese a los años un tío con la trayectoria que tiene él con todo lo que ha ganado medallas internacionales demás sigue motivadísimo con entrenar y sacar lo mejor de sí cada día y para mí eso es admirar y lo miro con cierta envidia porque yo no sé si a su edad sería capaz de ser motivado así pero yo te voy a decir una cosa yo sé que acaba de caer el último baluerte porque te acabas de casar y los que tenemos 40 y algo pues es cierto que mantenemos mucha esa motivación nos gusta mucho todavía más allá del nivel que podamos desarrollar de estar ahí en constante contacto con la naturaleza así que nada yo pues vamos tú seguro que eres candidato a eso también aunque hayamos perdido un baluarte darte las gracias por estar aquí desearte lo mejor de los éxitos en este año de incertidumbre raro pero seguro que volverá volver a toda la normalidad y también dar las gracias a borrán es que nos ha acogido aquí en su casa esa tienda especializada sobre todo especializada en el mundo del trail en madrid y nada esperemos verte pronto tanto por la comunidad de idas de madrid sino por las carreras que ganes muchísimas gracias y nada gracias también a borrán es por contar conmigo para esta experiencia y espero que pronto todos nos podamos ver en las montañas en alguna competición y con el dorsal puesta